¡Hey! ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a otro video de Far Cry 5 Y me estuvieron mandando algunos mensajes y me mandaron por ahí por YouTube Preguntas sobre cómo poder cazar o cómo pescar a este pez de la misión Que se llama Ragnar el Terrible que es un pequeño pez blanco Porque me decían que se les rompían las cañas Y también pueden notar algunas diferencias ahorita en mi mapa de Far Cry Y en la forma en la que se ve el juego Ya que instalé un reshade que es este chavos Que les voy a enseñar cómo instalarlo para los que lo están jugando en PC Para que el juego se les quede bello, bello, bello Tiene una visión o un, no sé, más colorido Se nota más colorido, se ve más colorido Y además tiene algunos efectos en la cuestión del sol En la cuestión de las nubes, el polvo Y en los FPS, la cuestión de los FPS Solamente va a caer un poquito en FPS Van a ser 3 o 4 FPS lo que van a perder Para los que lo quieren ver hermoso, hermoso Les voy a enseñar cómo instalar este reshade Pero bueno, lo que vamos a hacer acá Va a ser darle a seleccionar una lanchita Yo creo que no tengo ninguna lancha, de hecho No, no tengo ninguna Pero bueno, vamos a agarrar la que sea, no importa Al fin ahorita digamos que dinero es lo que nos sobra en este juego Y podemos conseguir y conseguir Entonces vamos a comprar la que sea Y vamos a ponerla en conducir Para dirigirnos a la isla Donde debemos de pescar a este A este pescadín Digamos a este pescado especial Que es parte de una misión A ver si los culeros No sé si son enemigos, creo que no Bueno, entonces nos vamos a ir aquí Y vean, de hecho ahí hay un oso Hay un oso que hay que matar Y más rápido vamos a calcinarlo Al perro, ¿dónde está? Pinche oso A chinga Ok Hubo un glitch El oso desapareció De la nada Maldito bug Bueno, y la caña que tienen que agarrar Es esta de aquí Vamos a agarrar esta caña Y nos vamos a ir para acá Y deben de lanzar el sedal Aproximadamente Muy cerca Donde está El punto blanco Que son 26 metros Aproximadamente Y como van a saber Que están capturando al pez Al pez de espátula albino Es muy fácil Porque está muy cabrón Se va a jalar mucho Y la caña se va a empezar a poner roja Vamos a ver si es este Ahí viene uno grande Ok, este no es Este no es Está muy sencillo No da mucha batalla Y lo pescamos Yo le recomiendo De verdad no me fijé En el insecto Que estamos poniendo Recomiendo Que pongamos El Este Hueva de salmón Este es con el que Yo lo he podido Atrapar más veces Porque esta misión La he repetido varias veces Precisamente para ver Enseñar de la forma correcta De atrapar al pez este Es este cabrón Es este cabrón Aquí hay que dejar Cuando vean que se pone Se empieza a poner rojo Suéltelo Suéltelo Para darle libertad No, este no es Este no es Creo que no Me parece que sí Si es Denle un poco de libertad Cuando se empiece a poner roja Suéltelo Y empiecen a jalar La caña Hacia el lado contrario En el que se mueve Para que se empiece a cansar Y luego Ya que se esté en verde Y se esté cazando Cazando un poco Cazando un poco Perdón Jalenla más Pero no tanto Para evitar que se vaya a romper Entonces Denle ahí Alguna libertad Cuando esté en rojo Denle libertad Para que no se les vaya a romper La caña Entonces se va a cansar Y va a empezar A ir hacia ustedes Para que lo puedan pescar Sin ningún problema Perros Y ahí está Gran Pez Espátula Albino Cazado O pescado A la primera A la primerita Primerita Chavos Para que no se les rompa la caña Es lo que tienen que hacer Exactamente eso Tienen que hacer Mi celular Está suene Y suene aquí Y ahí está El pez Espátula De 84 Libras Fuck Y con eso Van a poder pescarlo Fácilmente Lo que tienen que hacer Es solamente Lanzar el sedal Esperar A que El pez Digamos Llegue Y cuando la caña Se esté poniendo en roja Soltar Y darle un poquito De libertad Para que vuelva A ponerse en verde Repetir el proceso Cansar al pescado Que lo que tienen que hacer Para cansarlo Ya saben Es Jalar la caña Hacia el lado contrario De Del Del movimiento Del pez Y así van a poder pescar A este Pez Espátula Muy fácilmente Porque me decían Que lo habían estado Intentando ya Bastante tiempo Y no podían Pescarlo Y en realidad Es muy fácil Es muy sencillo Pescar a este Pez Espátula Solamente Tienen que ser Pacientes Y estarle dando Chance Digamos Para que la caña No se rompa Empezar a cansarlo Y listo Es todo Lo que tienen que hacer Espero les haya gustado Este video Muchachones Yo soy Escaso Ya saben Denle like Suscríbanse A este maravilloso canal Que ahorita estoy dedicado A Far Cry 5 Voy a traerles muchas más cosas De Far Cry 5 Ya saben Voy a estarles trayendo Todos los eventos Y yo creo que les voy a traer Las misiones de cacería De los animales especiales Para que los puedan cazar Más fácil Y sepan Donde están los animales especiales También Nos vemos en los próximos videos Cuídense mucho Y hasta la próxima Chau